Fue sepultado en el cementerio del municipio de Palacagüina el joven Eber Espinosa Castillo de 20 años, después de batallar por varios días contra la muerte en la sala de cuidados intensivos de un hospital capitalino. Espinosa Castillo resultó lesionado en el encontronazo entre una camioneta y un autobús. El día martes a las 11 de la mañana obtengo la información que el tallo del cerebro está muerto el 80%, solo tenía un 20% vivo, él respiraba muy bien, ya no pudo, no aguantó más, el corazón le estaba latiendo su palpitar a 163, ya no soportó, cursaba su primer año de universidad en la escuela de agricultura, él estaba estudiando ingeniería agropecuaria, él había entrado el 8 de enero, fue su primer día de clase. Además de Eber Espinosa Castillo, otras 13 personas resultaron lesionadas en el accidente. Según la Policía Nacional, siguen investigando el hecho. Producto de los giros de aventajamiento, se sale de la villa impactando con un árbol, y siendo una camioneta marca Toyota, placa NS3083, conducida por Henry Antonio Herrera Ortez. Las causas del accidente de tránsito fueron los giros indebidos y las normas de el aventajamiento que él hizo. Los vehículos quedaron a orillas de la carretera en la comunidad Piedra Larga del municipio de Condega, a la altura del kilómetro 173 y medio de la vía Panamericana. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.